Hay gobernabilidad en nuestro país. En materia de seguridad pública, también hemos avanzado, aún con la complejidad del problema que heredamos. Hay gobernabilidad en nuestro país. En materia de seguridad pública, también hemos avanzado, aún con la complejidad del problema que heredamos. Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos. Cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio. Es el cartel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia. Ha ido bajando la incidencia delictiva. En el tiempo que llevamos en el gobierno, los homicidios han disminuido 2%, el robo de vehículo en 40%, el secuestro en 41%, el robo a casa, habitación en 26%, aunque todavía tenemos aumentos del 14% en feminicidio. y en el tópico en 4% en 41% en 21% en 41% en 11% en 42% en 48% en 42% en 42% y en 58% en 2000%. Gracias por ver el video.